También es un momento para dar gracias a todas las personas que, como Marisol, generosamente han estado dispuestas durante todo el año a animar la vida parroquial de forma que no sea solo culto lo que se celebre en la Iglesia. Por eso hemos dicho, tres días en el trigo, tres días para la oración, tres actos sociales, culturales, intelectuales, también para dar credibilidad. Así que Marisol cierta ese ciclo y estamos súper contentos de escuchar cómo rezas cuando escribes. Y sin más, bueno, sobra decir que Marisol es un sol de mujer que la queremos desde hace muchísimo tiempo. Como dicen los abuelos, la hemos visto crecer, pero también la hemos visto ganar en Honduras y en generosidad, como nos pasa a todos. La edad trae muchas cosas buenas y trae mucho bien, porque nos permite comprender eso que Dios está esperando de nosotros. Pero no me enrollo, que la humilidad ya la he hecho antes. No me enrollo, que la humilidad ya la he hecho antes. 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 Tenemos el gusto de presentar esta tarde un libro que naciendo de una experiencia personal se hace experiencia colectiva. Y es que Inesperada Luz tiene su origen en una sabiduría muy particular, la del corazón, capaz de alcanzar al otro con minúscula y al otro con mayúscula. La sabiduría de quien acierta a reconocer la vida como un don, de hacer del viaje la meta, de la búsqueda el encuentro y de la escucha como discípula a los pies del maestro, acogida y envío. Una sabiduría que apunta a la palabra hecha carne como fuente y alimento de la experiencia espiritual. Los poemas de Inesperada Luz, por los que nos adentraremos en unos momentos, nos hablan de palabra viva que penetra la vida para releerla en clave de ese tú que se revela como origen y horizonte. Y nos hablan de cotidianidad, de realidad en chida de infinito. Poemas que recorren los tiempos litúrgicos y la vida, y que si los dejamos harán morada en el espacio interior. Poemas que nos interpelarán y nos situarán en ese centro localizado en lo más profundo de las entranas, haciendo de la experiencia de la autora, de Marisol, algo propio. La inesperada luz que acogió Marisol y que acertó de manera tan bella a expresar, se hacen hoy buena noticia y don para todos. Nos remite a la luminosidad y a la valentía de quien se atreve a ponerse a la escucha y dejarse interpelar. Gracias Marisol por hacer de esta luz una luminosidad compartida. Gracias primero a José Miguel y a Alberto por acogernos en la parroquia. Yo formo parte del grupo de Biblia desde hace dos años y aunque vivo en Bruselas, participo en ese grupo vía Zoom, con lo cual nuevas formas de animar la vida. Y muchísimas gracias a Raquel, que ha introducido el libro y es también la autora del prólogo. Muchas gracias a María, que nos va a acompañar con el piano, y a Ana, que la llamamos en la parroquia Ana Cuentacuentos, pero hoy va a ser la lectora de los poemas. Lo que os propongo esta tarde es una lectura orante. Lectura orante porque vamos a orar juntos a través de estos poemas que surgen de la lectura de mi oración, a través de momentos de retiro y sobre todo a través de este año que estuvimos encerrados en casa y en Bruselas no podíamos participar en la Eucaristía, con lo cual era un tiempo muy propicio para meditar más profundamente la palabra de Dios. Y por eso casi todos los poemas llevan una cita del Evangelio porque son la oración de ese pasaje de la palabra de Dios. Y de la oración personal, poquito a poco empecé a compartirla por e-mail a algunos de los que estáis aquí, los habéis ido recibiendo, y surgió algo inesperado, que la oración personal es también una oración comunitaria. Y hoy es un paso más, con una gran alegría, porque de lo digital pasamos a lo presencial y vamos a vivir juntos este momento de oración. El último punto, para un poco poder seguir estos poemas, surge de la contemplación al estilo ignaciano, de escenas del Evangelio. Esto en tres puntos, lo cual es muy ignaciano, quiere decir tres cosas. Primera, hay que usar la imaginación. La imaginación, para Santa Teresa, era la loca de la casa, y para San Ignacio es un lugar donde Dios nos habla. Con lo cual, cuando vayáis oyendo los poemas, podéis pensar como si allí me hallara, como si me hallara en ese lugar en el que está ocurriendo algo. El segundo punto es utilizar los sentidos, es decir, el olfato, el tacto, el oído, para entrar más profundamente en la palabra de Dios. Y el tercer punto es sentir cómo sienten las personas por dentro. Entonces, veréis que casi todos los poemas surgen del encuentro de alguna persona con Jesús y cómo esta persona vive por dentro. Y el poema describe la vivencia de esta persona. Esta es la pequeña introducción. Ahora voy a llamar a Ana. Yo voy a ir introduciendo cada poema para situarlo y Ana lo va a llegar. El primer poema se llama Invitación. Es una invitación a la contemplación. Como decía José Miguel, la contemplación es entrar en un lugar gozoso. San Ignacio nos aconseja gustar internamente. Entonces, veréis que hay mucho de gustar, de saborear. Está basado en el Evangelio que leemos el miércoles de ceniza, que es una invitación a despojarse, pero también es una invitación a perfumarse. Es decir, para ir a una fiesta. En los poemas iréis escuchando ecos de San Juan de la Cruz, que es el maestro de maestro para todos los poetas, creyentes y no creyentes. Y ya un último punto al que podéis prestar atención es que los poemas están escritos muchos en plural, porque la oración siempre es en comunidad. Pues pasamos a la invitación. Invitación. Perfumémonos de lavanda y de romero y entremos en la más recoletas de las plazas, con la alegría de quien escoge un tiempo largo para dejarse limpiar de la hojarasca. Entremos en un patio soleado donde podamos ayunar de bullicio y concentrar nuestros sentidos en el gusto de tus verbos. Acercarse, tocar, tomar la mano, levantar, recibir, agradecer, bendecir, multiplicar. Vayamos más profundo, a mayor soledad, mayor encuentro. El libro está organizado siguiendo el año litúrgico. Entonces, empieza por el Adviento y el último poema del libro es Jesucristo, Rey del Universo. A ver, el libro está organizado según el año litúrgico. Entonces, comienza por el Adviento y el último poema corresponde a la última fiesta, que es Jesucristo, Rey del Universo. Entonces, uno de los poemas que se lee de las lecturas de Adviento es la encarnación. Y para los que conocéis los ejercicios de San Ignacio, San Ignacio propone usar muchísimo la imaginación aquí, porque hay que imaginar, por un lado, la Trinidad en su tiempo infinito, y por otro lado, el tiempo de los hombres, el mundo, una joven en un pequeño pueblo. Y también nos pide que sintamos cómo sienten las personas. Y este poema se sitúa en una encrucijada. El tiempo de Dios infinito y el tiempo de los hombres, que es limitado. Y el fiat de María, que es el momento preciso en el que Dios entra en la historia de los hombres. El título, ahí, Inesperada luz, que se menciona en este poema, es también el título del libro. Y veréis que aparece en otro poema más adelante, que es en el encuentro de Jesús resucitado con María Magdalena. Y esta Inesperada luz enmarca los dos momentos de nuestra fe, los momentos del gran misterio de nuestra vida. Y una pequeña anécdota, antes de decidir darle ese título al libro, escribí en Google Inesperada luz, a ver qué salía, fuera que hubiera ya mucha gente que habría escrito. Y no salió nada. Podéis probaros. Y me parece tan increíble que podéis coger una palabra luz, inafletivo, inesperada, y que podéis ponernos juntos y crear algo que es nuevo. Yo creo que es también una buena metáfora de nuestra fe. Entonces vamos a escuchar el poema Encarnación. Y os invito a que concentréis todos vuestros sentidos en esta escena. Imagina el tiempo de Dios y toda su promesa irrumpiendo en un segundo preciso, en el lugar más tranquilo de tu casa, en una aldea borrada de la cartografía y casi de los textos. Imagina qué desconcierto, qué temor, qué inesperada luz. A la vez, con insondable paz, escuchas y preguntas. Y al segundo siguiente, tu vida, tu libertad, se ofrecen en un sí. Aquí está mi cuerpo. Haz de mí tu nueva casa. Y seguimos con María. Este poema está inspirado en el Magnífica. Yo me imagino a María como una mujer del pueblo judío. Bueno, una mujer del pueblo judío. Y tengo la suerte de participar en un grupo de mujeres de religión judía, musulmana, cristiana. Y veo a estas mujeres del pueblo judío como mujeres muy fuertes, muy solidarias. Y yo me imagino así a María. El Magnífica es un canto profético en el que María describe lo que está por venir. Y también, probablemente sabéis que el pueblo de Israel baila la palabra de Dios. Danzan los salmos. Entonces, yo me imagino a María danzando el Magnífica y danzando cada una de las frases. Entonces, el Magnífica se sitúa en un momento de gran alegría, de encuentro de dos mujeres. Y os invito a entrar en esta alegría del Magnífica. Y escucharéis que el poema tiene un ritmo de danza, realmente. Porque es María danzando la palabra de Dios. ¡Magnífica! Grito la alegría que surge de mi centro. Levanto los brazos y saltando, grito. Giro en mis pies y saltando, grito. La alegría que no se puede contener. El movimiento me lleva de la sombra a la luz. De la seguridad a lo nuevo. Me has mirado a mí, toda vulnerable y en muchas partes rota. Y aún así, y desde siempre, has deseado bailar conmigo. Mi único mérito ha sido extenderte las manos vaciadas. Encaminar hacia ti mis pies no saciados. Y dejarme vencer por tu música. Vencerme sin esfuerzo, solo con tu música. Y ahora grito para que me escuchen todas las mujeres de la tierra. Tú transformarás su vagar sin forma en ritmo y latido y plenitud. Esta es mi profecía y también mi danza. Hay un capítulo del libro que se llama El llamado. En el que Jesús va encontrándose con diferentes personas y las va llamando. Este poema se llama Leví. Es la vocación de Mateo. Bueno, Leví no era un tipo muy deseable. Era colaborador del invasor. Tenía un negocio bastante poco en esto. Porque recaudaba impuestos para el ocupante. Y probablemente se guardaba algo en su bolsillo. Y aún así, Jesús le llama. Y este poema describe la reflexión de Leví. ¿Por qué a mí? Con todo esto que tengo alrededor. Y el poema al final da la respuesta. Porque el Señor siempre es más grande. Os invito a apropiaros la experiencia de Leví y dejar filtrarla, dejar filtrar esa experiencia a través de vuestro cuerpo, de vuestra inteligencia y de vuestras emociones. Leví, es un alivio saber que no has venido a llamar sólo a los pluscuamperfectos, ni a los perfectos que rebosan de sí, sino también a los perdidos, los confusos, los vencidos, a todos los que estamos incompletos. Tal vez por eso, como ejemplo, me llamaste. Tenía mi negocio, con mis pequeñas cuentas, con mis pequeñas trampas y la impunidad de estar del lado de los fuertes. Y me llamaste a cambiar de lado de la mesa, a cambiar de lógica, a cambiar todas mis monedas por tu perla. Estabas más seguro de mí que yo mismo. Ahora sé por qué. Si me extravío, volverás a llamarme tantas veces como mi corazón te escuche. Pasamos a otro personaje, también poco recomendable, este peor, porque este era el jefe de los recadadores de impuestos, que se llama Zaqueo. Y como sabéis, Zaqueo era bajito y se sube a un árbol para ver a Jesús. Y Jesús le ve y se invita a su casa. Y en este poema nos imaginamos el comedor de Zaqueo y la alegría que tiene Zaqueo, después de la Cominola, de haber bebido, y el brindis que hace con Jesús. Imaginamos la fiesta, la alegría y también hay un eco de la Eucaristía, porque es un poquito sobre el comer y el beber juntos. Guardad ese eco también en la memoria. Gracias. El brindis de Zaqueo Invítate a mi casa. Entra en el comedor y comamos y bebamos juntos. No te importe que murmuren, que mi pasado no sea digno y mi compañía inconveniente. Hoy, con la alegría de paladear un vino nuevo, con la alegría de ser llamado por mi nombre, con la alegría de ser reconocido en mi mejor versión posible, Levanto mi copa y brindo, brindo por ti, por mí y por todos los perdidos aún por encontrar. Otro de los capítulos del libro es el reino. Y el reino Jesús nos lo va desvelando a través de parábolas. Y una de las parábolas más conocidas es la perla. Esta perla misteriosa, ¿qué es esta perla? Cada mañana arranca con deseo de salir a buscar perlas, para encontrar la única. La perla, aquella de un valor a la altura de mi vida. Buscadora y viajera, con los años, he aprendido a detener el tiempo cuando viajo y a apreciar el instante que separa dos lugares. También he aprendido que la brújula del corazón es la alegría y tal vez que la perla sea el viaje. Seguimos con las parábolas del reino. Y Jesús utiliza el lenguaje que conocía la gente alrededor suyo, los granos, la siembra, la cosecha. Pero le da el sabor del reino, que es la gratuidad, la fecundidad, la sobreabundancia. Y este reino no es solamente algo que está en el exterior, también es algo que está en nuestro interior, es nuestra vocación, a lo que estamos llamados, que es la vida en abundancia. Y el título de este poema es Vida en abundancia. 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 Toda en abundancia. Vida en abundancia. transparente porque su luz se refleja a través vuestro. Benditos los que hacéis surgir diálogo y encuentro y acogida alrededor vuestro, porque así es como Él reconoce a los suyos. Benditos los perseguidos, los cansados, los torturados, los ignorados a causa de vuestro trabajo por el reino, porque el reino ya está con vosotros. Siguiendo con el año litúrgico, entramos en la cuaresma y el poema que voy a leer tiene que ver con el perfume de Letania. En esta escena Jesús está comiendo, como se le presenta a menudo en los angelios, con amigos y hay dos niveles. Están los amigos y aquí otra vez los sentidos, el olfato, los aromas de la comida. Ese es un nivel. Luego hay otro nivel en el que está María de Letania, que está a los pies del maestro. Y en un nivel hay la alegría, la fiesta y María entiende que hay algo que va a pasar. Ella intuye que en unos días Jesús va a vivir su pasión. Entonces tiene un gesto que nadie entiende, que es derramar perfume en los pies de Jesús y es una manera de embalsamarlo para lo que va a venir. Y solamente el maestro entiende lo que hace María. Por eso este poema se llama María de Letania. María de Letania. A los pies de la mesa es solo ella quien intuye lo que está por venir. Sobre la mesa, asado de cordero y vino con especias, aromas de comino y de laurel y una conversación amable. A los pies de la mesa ella observa y escucha con todos sus sentidos y percibe la tristeza del maestro. No se resiste. Busca y rompe y derrama todo el frasco para envolver sus pies. Solo el maestro comprende la fragancia mientras se deja consolar por su discípula. Me cae bien el reloj porque entramos en el tiempo de Pascua y este poema se llama Primera Testigo y se sitúa en el encuentro de Jesús resucitado con María Magdalena. Si recordáis, en el Evangelio de Juan ella no lo reconoce. Se piensa que es el jardinero. Y el hecho de que piense que es el jardinero nos hace pensar también en el jardín del Edén. Entonces, en este poema hay un paralelismo entre la creación, el Génesis y este jardín donde María Magdalena es testigo de la resurrección de Cristo. El poema está escrito en plural porque nuestra fe se vive en comunidad y está escrito en presente porque la resurrección es algo que sigue ocurriendo, que incesantemente sigue ocurriendo. El poema describe la oración de María Magdalena hacia este Jesús resucitado. Y aquí también aparece el título del libro, Inesperado. Primera Testigo Nos encuentras incesantemente en un jardín, en ese Edén o victoria del ser sobre la nada a todos los puntos cardinales de lo humano. No te reconocí. Yo buscaba el dolor de lo marchito en aquella primera mañana de la historia. No había entendido aún que en ti lo sorprendente se realiza. Tu llamarme continuo por mi nombre siempre, siempre es mayor que mi torpeza. Concédeme estar atenta y a la escucha de tu inesperada luz resucitante. El siguiente poema se llama Octavo día. Es el octavo día de la creación o el día de la resurrección de Cristo. Y no es fácil hablar de la resurrección. Y la palabra poética nos permite expresar y comunicar el misterio de la fe. Y es por esto que al final en el poema hay esta conclusión que Ana va a leer. Una verdad que solo el corazón entiende. Podéis imaginar a Jesús resucitado que visita a sus discípulos. ¿Y qué sienten sus discípulos? ¿Cuál es la reflexión que se hace en los discípulos? Pues es muy actual porque es en el centro de la herida, en lo doloroso. Jesús lo reconoce por las heridas que todavía mantiene a Jesús resucitado. Pues como en ese dolor la resurrección es posible y está presente. Octavo día. Eres el mismo tú resucitado. Para reconocerte nos bastan tus heridas. Eres el mismo hombre. El mismo y otro. No es que se cierren cicatrices. No es que la piel vuelva a ser tersa. No es un borrón y cuenta nueva. Es que en el centro de la herida, en la limitación, en la humanidad más dolorida, ¿es posible tu luz? Lo llamarán locura o una verdad que solo el corazón entiende. Y una gran parte del año son los días ordinarios del año litúrgico. Y estos días ordinarios son muy importantes porque es también ahí que el misterio del extraordinario se revela. Este poema se refiere al rezo del ángelus. Se llama Doce N. Porque son las doce del mediodía. Y en Bruselas, que es una fía mucho más silenciosa que Madrid, se oyen las campanas cuando vas por la calle o cuando abres la ventana se oyen las campanas del ángelus. Y en Madrid, me parece que es más difícil, pero en Bruselas sí que se oyen. Y es una llamada a poder tener presente y recordar lo extraordinario de la encarnación. Y luego volvemos a hacer la ventana y seguimos trabajando o estudiando lo que estemos haciendo, pero en esos segundos hemos podido volver a contemplar el misterio. Entonces, el poema se llama Doce N. Doce N. Al abrir una ventana a mediodía, tres tañidos inundan de infinito unos instantes. Por obra, hábase, se hizo. Después, cerramos la ventana y seguimos nuestra marcha, sorprendidos aún por el misterio que habita entre nosotros. Llegamos al último poema del libro, lo del recital, quedando. El último poema del libro es Jesucristo, Rey del Universo, que es el último día, el último domingo del año litúrgico. Y hay una frase que se atribuye a San Juan de la Cruz. Dice, En el atardecer de la vida nos examinarán del amor. Y es el Evangelio que hemos leído hoy en la Iglesia. Y Mateo nos dice un poquito de cómo va a ser ese examen. Pues dar de comer, dar de beber, acoger, visitar. Parece un examen sencillo. Y aún así, Mateo nos dice que nos llevaremos sorpresas. El Rey del Universo. Sería una sorpresa si no nos hubieras avisado una y otra vez con tu vida, tu palabra y tu manera maternal de querernos, de abrigarnos. Sería una sorpresa si no nos lo hubieras repetido con gritos de dolor de unos y susurros de dolor de otros. Y aún así, tal vez nuestro balance sea haberte escuchado a menudo hacia otro lado. Será sin duda una sorpresa para muchos que aún no te conocen y a los que llamarás benditos en ese día último o primero porque ofrecieron agua fresca a un peregrino o curaron los pies de un refugiado sin saber que era en realidad un rey, el rey que hoy los llama por su nombre y los bendice. Y para concluir voy a leeros un poema inédito que escribí después de la edición del libro y está basado en la parábola del Padre Misericordioso. Y aquí es el hijo pródigo que era bastante caladura y que sabéis, malgastó los bienes y cuando tuvo hambre pues intentó inventarse una historia para ver si colaba y podía volver a comer a casa de su padre y lo que se lleva es una sorpresa increíble con la reacción de su padre. Y esta parábola nos acerca a ese amor realmente indescribible de Dios Padre. Regreso a casa a que cures las heridas de todos mis derroches sin nada que ofrecer. ¿Acaso unas palabras que ocultan que es tan solo el hambre quien me ha devuelto a la cordura? En lugar de preguntar me vuelves a vestir y me calzas con tu escucha. Me regalas un anillo con tu nombre, tu abrazo infinitamente circular desconoce mi culpa. Quienes te frecuentan perciben tu locura locura absoluta de amor ¡Oh Padre! dos pequeñas informaciones la foto de portada del libro que está detrás para comprar es la Trinidad y es un relieve de un jesuita que se llama Sadie de Jong y es la Trinidad que está en mitad de la creación entonces esto es justo el centro y de aquí va saliendo toda la creación y está hecho con papel de periódico mojado y pintado y lo suele hacer siempre con un grupo de personas en comunidad y luego la otra información es que todos los beneficios del libro van a ir a dos comunidades una son las monjas trinitarias contemplativas de Sueza en Santander y el otro son los misioneros no rectoristas sino de Oblatos de María Inmaculada que están en Venezuela porque el que es ahí superior es un muy buen amigo José Miguel que además es el sacerdote que nos casó a Andrés y a mí y está ahí entonces va a ir directamente a él y nos invitó a comprarlo es muy ligero es un regalo precioso y para eso que viene en la maleta de las vacaciones y antes de irnos vamos a interiorizar con un momento de música por parte de María que son dos peludios de Oax lo que ha tocado y lo que va a tocar y lo que va a tocar un hermano de Dios y lo que va a tocar Amén. 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 Damos gracias y le pedimos al Señor que te siga inspirando y todos los que estamos aquí tomamos nota de la importancia de generar belleza, incluso cuando sufrimos, incluso cuando la vida nos maltrata, incluso cuando pensamos o somos tentados de pensar que no hay esperanza. Siempre habrá una poetisa, un poeta sobre la tierra que nos recordará que Jesús no miente. Muchas gracias Marisol. Gracias. 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 Gracias.